Hola amigos de TVIAL, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial, nuestra tarea. Hoy estamos acompañados de los alumnos del primer grado C del colegio Hermanos Gómez Paquillauri y vamos, tenemos como invitado a Israel Díaz y vamos a hablar unos temas muy importantes, pero antes recalcar que nosotros estamos contentos de compartir información relacionada a tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Agradecemos también a la gerencia de transportes y comunicaciones del gobierno regional del Callao. Bueno, Israel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Stephanie, me encuentro muy bien, muy contento de ver los rostros de nuestros amigos de el primer grado C del colegio Hermanos Gómez Paquillauri. Veo por ahí uno de los alumnos tenía el polo de Superman, así que lo felicito a él, de verdad, lo envidio porque yo también quiero un polo parecido, muy simpático. Y también felicitar a todos los alumnos que nos están viendo en vivo y en directo a través de T Vial. Ahí está el chico, ¿eh? Bien atento. Todos súper atentos. Sí, todos muy atentos. Hoy día van a aprender un poquito sobre seguridad vial. Como mencionaba mi compañera Stephanie, aquí en T Vial hablamos sobre tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. ¿No es cierto, Stephanie? Sí, como tú decías, Israel, vamos a hablar de este tema tan importante que son señales de tránsito verticales. Bueno, hay una clasificación, ya tú nos podrás explicar más acerca de eso. Yo sé que muchos de los alumnos del primer grado C tienen muchas dudas acerca de las señales de tránsito. No sé si dudas, pero bueno, hoy día vamos a contarles un poco sobre las señales porque estamos rodeados de estas señales por donde nosotros nos vayamos. Siempre en cada calle, en cada avenida, en las autopistas, camino al colegio, encontramos muchas señales de tránsito. Estas señales están clasificadas porque algunas las encontramos justamente al costado o sobre el camino. Las encontramos también en las pistas. Y hoy día queremos hablar sobre una de ellas que son las señales verticales y específicamente las señales que por lo general son las señales que según el manual nos habla sobre las señales de prohibición. Según el manual que tengo aquí en mis manos, este es un manual bien gordito con bastantes ilustraciones. Y hoy día vamos a hablar justamente sobre algunos de los ejemplos que tenemos acá. Bueno, aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo, como tú habías mencionado, del pueblo de Superman, que mis amigos Joe y Jesús están allá en el salón del primer año. Mira, súper atentos Israel para darles toda esta información necesaria de seguridad vial. Bueno, aprovechar chicos para decirles también que cualquier duda que tengan pueden comunicarse con Jesús o con Joe y ellos directamente nos van a hablar a nosotros para poder resolver cualquier tipo de duda que tengan. Bueno, nos indicabas que eran las señales de tránsito, Israel. Sí, hoy día estamos hablando, el tema es conociendo las señales de tránsito, pero específicamente las señales reglamentarias o normativas. Las señales verticales, como les mencionaba, se encuentran básicamente al costado o sobre el camino en el cual tú y yo caminamos, transitamos, nos paseamos, nos dirigimos. Cuando nuestros padres los acompañamos al supermercado, al parque, al hospital, tenemos estas señales que muchas veces no las hemos notado, ¿ok? Estos son dispositivos instalados justamente con la finalidad de reglamentar el tránsito, ¿ok? Así como ustedes tienen un reglamento en su centro educativo, un reglamento de repente en su salón, uno de ellos es llegar puntual, respetar al profesor, no ser aseados, portarse bien y en casa también tienen una serie de normas. También al momento de transitar hay unas normas que las encontramos visualmente graficadas, expresadas a través de estas señales. Lo que muchos alumnos del primer grado se quisieran saber es qué pasaría si no existieran estas señales de tránsito, Israel. Si no tuviéramos en nuestro país las señales de tránsito, pues sería todo un caos. Estaría todo terriblemente desordenado, cada quien se dirigiría como le da la gana, el vehículo nunca respetaría al peatón, el peatón nunca le daría el espacio al conductor, ¿ok? Habrían problemas de que el conductor de la derecha se adelanta al que tiene la izquierda, gira en el carril que le da la gana y tendríamos un país completamente desordenado y esto traería mucho, mucha pérdida de tiempo, traería muchos problemas en todo tipo de sentido. Por acá nos ponen como los vaqueros del oeste, nos dice nuestro amigo Edio Ochoa y no entendemos mucho su chiste, pero bueno, saludamos a todos los chicos que nos están viendo en estos momentos y yo quiero mostrarles algunas imágenes, ¿te parece, Stephanie? Sí, Israel, pero aprovechar también para mandar saludos a nuestros amigos, a Eric, a Jan, Michael, Ángel, a Edgar y a Jack que nos están viendo. Chicos, si tienen algún tipo de dudas, avísenle a Joey o a Jesús que están ahí al lado, así que ellos nos van a decir directamente y cualquier saludo también de los demás alumnos del primer año, por favor, envíenlo. Recuerden que nosotros también transmitimos en vivo a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las redes. Pueden grabar, pueden ver nuestros programas porque todo esto es grabado y subido en YouTube posteriormente. Recuerden que también pueden compartir con sus amigos, con sus familiares y así esta información llega a más personas. Muchas gracias, Israel. Y vamos a seguir hablando acerca de los señales de tránsito verticales. Especialmente de las verticales y las que son normativas. Yo acá tengo una imagen y quisiera que mi amigo Joey y Jesús, que se encuentran ahí con ustedes, me indique quién de los alumnos le responde correctamente a lo que tenemos acá. ¿Qué creen que significa la señal de pare? ¿Y a quién está dirigido esta señal? ¿Sí? Esta es una señal reglamentaria, es una señal vertical porque la encontramos en el camino, ¿ok? O al costado de una vía, de una avenida muy transitada, ¿ok? Esta señal que nos está indicando algo, ¿sí? Esta señal es muy importante y la encontramos muchísimas veces. Yo tengo por acá otra muy importante y la tengo acá. Bueno, acá tengo dos, pero yo quiero que nos centremos en esta acá. Acá la tengo. Esta acá que me dice seda el paso. Si podemos acercarnos un poquito más con nuestro amigo Eddie. Que nos va a enseñar. Te refieres a esta, ¿no, Israel? Sí, la que está de forma triangular es la señal de seda el paso, ¿no? Ahí la tenemos. Esta señal es muy importante también y la pregunta es para nuestros amigos que nos están viendo, ¿a quién estará dirigida esta señal? ¿A quién crees tú, Stephanie, que va dirigida a estas señales? ¿A los peatones, a los escolares que nos están viendo o para los conductores? Bueno, yo creo que es para los peatones, pero no sé si me estoy equivocando. A ver, quizás los chicos del primer año, sé, nos puedan responder eso. Nos podrían comentar tal vez a Jesús o a Joe. ¿Para quiénes crees que son esa señal de tránsito tan importante? Exacto. Estas señales básicamente están dirigidas por lo general a los señores conductores. Le está diciendo al conductor, detente, stop, ¿no? Te equivocaste. Me equivoqué. Pero no hay problema, estamos aprendiendo. Esta otra señal le está indicando también, que tengo por acá, a ver, la de ceda, el paso, la otra, amigo, por favor, si colocamos, a ver, eso, ahí estamos. La señal de ceda, el paso, justamente le está diciendo al señor conductor, hey, debes de darle prioridad a los demás vehículos, no trates de meter tu carro porque puedes generar un accidente. Tenemos otra más que me dice aquí, no entre, ¿no? La señal que la tengo acá, no entrar, ¿ok? Estas señales, como ustedes chicos la están viendo en estos momentos, tiene un color característico, casi todas, son de color rojo, ¿ok? Y en algunos casos también tienen una diagonal. Cuando tienen una diagonal, me está indicando prohibición, ¿ok? No se puede ir por ese lado, no se debe manejar por ese lugar, está prohibido. Entonces, yo tengo acá otras imágenes que les quiero mostrar, pero voy a doblar la hojita para poderlos, para que ustedes me entiendan mucho mejor. Acá tenemos otra señal, ¿sí? Esta señal está indicando que los peatones deben circular por la izquierda. Esta señal también es una señal reglamentaria o normativa. Es obligatorio, es muy importante que los peatones caminen, transiten por el lado izquierdo, ¿ok? Tengo también por acá otra señal y es muy seguro que mis amigos la van a identificar. Bueno, acá estoy poniendo la hojita, así lo vamos a colocar. Muy bien, ¿qué me quiere, qué creen que me quiera decir esta señal, pues? Que no pueden cruzar. Me está indicando que los peatones definitivamente no pueden cruzar por ese lugar, no pueden transitar por ese lugar, ¿ok? Prohibido el paso y o circulación de peatones, nos dice esta señal. De repente los chicos la han visto y, bueno, la finalidad de estos dispositivos, de estas señales, es que sea de entendimiento muy sencillo, pero a veces no sabemos al 100% el significado. Acá tenemos otra más que es para los ciclistas, ¿no? Ahí la tenemos en imágenes y está prohibiendo, ¿no? La circulación de bicicletas o motociclos. Acá nos ponen como bicimotos también, ¿no? Mayormente vemos ese tipo de señales en avenidas principales porque vemos que hay muchos carros quizás y por ahí no pueden transitar las bicicletas ya que es como son muy pequeñas, quizás el conductor no los puede ver y así ocurren muchos accidentes de tránsito. Nos señalabas, Israel, que existen más tipos de señales reglamentarias o normativas. Así que síguenos explicando porque yo sé que Michael, que Edgar, que Jack están muy atentos allá en el salón del primer año. Algo importante, Stephanie, que quiero comentarle a los chicos es que estas señales no están diseñadas de forma poco profesional. Estas señales siempre tienen un diseño específico. Ahí están los chicos, los saludamos porque nos están viendo muy atentos. Estas señales buscan prevenir e informar al usuario de la vía, ¿ok? Se coloca según un estudio. No la colocan tampoco porque, ah, acá debe ir, no estacionar, porque me parece chévere, pues si la coloco. No. Hay un estudio previo, ¿ok? Hay toda una información que se evalúa y se coloca justamente, acá es correcto poner esta señal, sí o no, y se empieza a colocar. El diseño es uniforme. No es de que tú vas a encontrar una señal de un tamaño en la avenida Néstor Gambetta y luego esa misma señal la vas a encontrar en la avenida Fawcett más chiquita o más grande. No. Todas tienen un diseño uniforme y la idea es de que sea de fácil entendimiento, ¿ok? Que no se equivoque la gente al visualizarlo y de esta manera puedan hacer, obedecer correctamente a estas señales, ¿no, Stephanie? Son muy importantes saber todas las señales de tránsito. Sabemos que hay muchas señales y que no es fácil aprendérselas todas, pero comúnmente encontramos en varios lugares principales las mismas como pase, como detenerse, las, nos señalabas también que las señales de tránsito se dividían en dos grupos, en dos grandes grupos que son las verticales y las horizontales. Y ahora estamos hablando de las verticales, ¿no? Sí, nos estamos centrando en las verticales. Nos estamos centrando, recordar a los alumnos que estamos hablando de las señales de tránsito verticales, que dentro de las verticales están las reglamentarias, las informativas y las preventivas. Justo Israel ahorita nos está hablando acerca de las reglamentarias o normativas. Así que chicos, estén muy atentos porque vamos a seguir señalando otro tipo de señales para que ustedes estén al tanto y así puedan saber y compartir toda esta información. Sí, hay muchísimas señales. Yo, por ejemplo, acá tengo una que nos está indicando algo importante. ¿Qué tal si pueden hacer el acercamiento? Yo, por lo general, pensé que era prohibido estacionarse, ¿no? O algo por el estilo, pero no es prohibido detenerse. Sucede que muchas veces algunos conductores lo que hacen es van a algún lugar, dejan ahí su vehículo y se mandan a un lugar, ¿no? Y así ocasionan más concesión, porque yo he visto en las principales avenidas que ponen los carros, lo estacionan en donde sea. Exacto, pero ese es el símbolo de no estacionarse. Acá me dicen no detenerse, o sea que el vehículo sí o sí tiene que avanzar. Ni siquiera puede detenerse por A o B. Esto mayormente lo vemos en zonas militares, en espacios donde hay la escuela de oficiales, estos lugares. Es muy importante que la gente reconozca estas señales y pueda hacerles caso, ¿no? Porque en algunos casos todavía indican que hay policías, hay oficiales armados que luego pueden generar algún tipo de problema, ¿no? Con ellos porque van a pensar, pues, que están estudiando algo incorrecto. Así que muy atentos a cada una de estas señales, chicos, porque ustedes al conocerlas van a poder obedecerlas y la idea es que lo compartan también con sus familiares, ¿no? Como decías, Israel, estamos llenos de señales de tránsito. Cada vez que nosotros vamos, o sea, nosotros nos dirigimos, por ejemplo, acá a nuestros centros de trabajo, pero ustedes se dirigen desde su casa hasta el colegio y de repente toman algún medio de transporte y no se dan cuenta, pero en la misma esquina están rodeados de señales de tránsito. Vemos en las pistas, vemos en las principales avenidas, así que es muy importante prestar atención, ya que algunas personas no saben lo que significan, entonces esto les va a ayudar para que ustedes también les puedan explicar. Así es. Y mira, fíjate que los chicos del colegio Hermanos Gómez Paquillauri están en una avenida bastante transitada a una velocidad muy elevada, ¿no? Porque la avenida Néstor Gambetta es prácticamente una vía panamericana, una vía expresa, ¿no? Debido a que es el conector entre el puerto Chalaco y el resto del país. Todos los camiones, la gran mayoría de containers, justamente transitan en la avenida Néstor Gambetta. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes al momento de utilizar esta avenida la hagan con mucha precaución. Yo me he percatado que hay una serie de puentes peatonales que deben ustedes utilizarlos, ¿ok? Y también si son ciclistas, ustedes justamente deben de manejar con precaución. Acá yo tengo algunas señales. Una de ellas me está indicando que debo ir hacia el carril izquierdo, ¿ok? Perdón, hacia el carril derecho, ¿ok? Nos está diciendo ciclovía obligatorio descender de la ciclovía, es decir, bajarse una de ellas y la otra conserve la derecha. ¿Por qué la derecha? Porque en la parte de los otros carriles donde se encuentran los demás vehículos, pues van a una velocidad mucho más rápida y así, pues el vehículo te puede atropellar. Si tú vas siempre pegado hacia la derecha, los vehículos por lo general van a una velocidad más reducida. Y la otra imagen que visualizábamos nos decía, le decía al ciclista que se baje, que descienda de la bicicleta porque es una zona muy peligrosa y es mejor que sea un peatón en esos momentos, ¿no? O sea, un ciclista que está llevando a la bicicleta hasta que luego en otro momento ya podrán nuevamente subir y seguir su rumbo con la bicicleta, que es un vehículo muy hermoso, muy chévere. Estoy seguro que a los chicos les encanta manejar en bicicleta, pero háganlo con mucha precaución, ¿ok? Y si estas señales no se encuentran en su localidad, en su vivienda, en la organización donde ustedes viven, lo pueden solicitar a la autoridad competente de su jurisdicción, a la municipalidad, al distrito donde ustedes están viviendo para que se puedan colocar. Es importante también que en el colegio cuenten con estas señales muy importantes, ¿no? Como el pare, para que se den cuenta de que hay un centro educativo y tienen que reducir la velocidad. Yo sé que Fátima, Rosmery, Antonella se están preguntando justo eso acerca de la velocidad. Nosotros sabemos que tienen que disminuir cuando estamos en un centro educativo, pero ¿cuánto es la velocidad máxima cuando están cerca de, por ejemplo, el colegio, hermanos Gómez Paquillauri? Sí, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora, ¿sí? Yo no sé si la tengo por acá, a ver si la puedo encontrar, pero esta señal es muy importante que también los chicos lo puedan conocer y puedan justamente, bueno, no la tengo acá en estos momentos, pero sí tengo acá el dibujito que lo imprimí antes de salir en vivo y es 30 kilómetros por hora. En todo centro educativo, en cualquier hospital, en cualquier centro comercial donde hay demasiadas personas, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora, Estefany. Muy importante las recomendaciones que dabas a los amigos que son ciclistas, que quizás van a su colegio en este medio de transporte que es también muy importante y muy ecológico. No, o de repente sus papás los llevan, ¿no? Hay muchos escolares, yo recuerdo cuando salió del colegio veía que los papitos llevaban a sus hijos en la bicicleta, pero ellos lo hacían sin las medidas de seguridad correctas y de repente nunca les pasó nada, porque el papá también manejaba tranquilo y todo, pero es muy importante que al andar en bicicleta tengan siempre su casco de protección, el papá y ustedes, ¿ok? Y si desean también sus coderas o rodilleras en caso puedan caerse y se lastimen, es mejor prevenir que luego estar con el brazo pues enyesado, haciendo terapias y tratamientos y eso genera pues también gastos, ¿no? Sí, aprovechar también para mandarles saludos a Mercedes, a Malumi, a Camila, a Rosemary y a Brandon que nos están viendo. Chicos, como lo habíamos mencionado, estamos hablando acerca de las señales de tránsito, un tema súper importante y habíamos mencionado acerca de las reglamentarias, pero ahora Israel nos va a comentar más acerca de las informativas. Sí, tenemos también señales informativas que justamente como dice el término nos están informando de algo, nos están indicando qué es lo que hay más adelante, qué es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las informativas también me dicen dónde es el paradero, las informativas me dicen si hay un hotel, si hay un lugar turístico y como dice la palabra me informan de lo que voy a encontrar más adelante en la vía, en la avenida, ¿no? Sí, encontramos muchas de esas alrededor de todo Lima, de los centros históricos, por ejemplo, esas informativas o las que están cerca por fose porque ya están, que avisan que hay un aeropuerto, que dicen que hay un lugar donde pueden dar información y muchas cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta. Bueno, y las últimas señales dentro de las señales verticales que habías pronunciado. Hemos hablado de las reglamentarias y nos hemos extendido bastante en ello, hemos hablado también sobre en estos momentos las informativas y tenemos una más que son las preventivas. Las preventivas, como bien dice el término, están previniendo, me están indicando qué va a pasar más adelante en la vía, ¿no? De repente la vía va a doblar hacia un lado, hacia el otro y yo acá estoy justamente, tengo en mis manos la parte de las páginas donde tenemos las señales de prevención. A ver si me ayudan con la cámara y yo voy a ir colocándolo por acá, ¿sí? A ver si lo podemos visualizar bien, ¿sí? Y tenemos por acá otras más, ¿ok? Todas estas señales son las señales preventivas, como lo podemos visualizar. Acá tenemos otras más. Mayormente lo vemos en carreteras, ¿no? Sí, por lo general los vemos en las carreteras. En realidad en todas las partes de nuestro país, de nuestras ciudades, vemos estas señales. Ustedes se darán cuenta que hay bastantes, ¿no? Un sinnúmero de señales y es muy importante que ustedes las conozcan, al menos una que otra. Pero hoy día el tiempo es corto, no vamos a poder ahondar en todas ellas, pero las tenemos también en nuestro canal de YouTube, en el Facebook. Hemos hablado sobre algunas de estas señales. ¿Y qué te parece, Stephanie? Si más adelante también empezamos a desarrollar algunos programas hablando de cada una de estas señales, específicamente para que los chicos conozcan más sobre ellas. Porque hay un montón, ¿no? Bueno, sí, chicos. Hacerles una invitación a que sigan viendo todos los programas de seguridad vial, ya que el tiempo se nos hace corto y no podemos desarrollar totalmente todos los temas. Pero les pedimos que nos acompañen porque todos estos programas, ya lo había mencionado antes, son grabados y subidos en YouTube. También los podemos ver en Facebook en vivo. Así que no se olviden de poder compartir porque esta información es muy importante. Agradecer a Israel por toda la explicación, por toda esta información que yo sé que han servido mucho para los alumnos del primer año C del Colegio Hermanos Gómez Paquillauri. Muchas gracias, Israel. Reitero las gracias por toda la información que nos has dicho. ¿Algunas recomendaciones finales que ya nos vamos? Sí, solamente decirle a nuestros amigos de el primer grado C que conozcan las señales. Pregunten a las personas adultas también. Indaguen. Ustedes van a encontrar todas las señales también o gran parte de ellas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Ustedes que ya son expertos usando el Internet y la tecnología, pongan ahí en el buscador de Google, ponen ahí Reglamento Nacional de Tránsito y el buscador les va a arrojar más de una página donde ustedes pueden encontrar justamente estas señales que son muy importantes para conocerlas por cultura general y obedecerlas. Así que obedezcan las señales, compártanlas con los demás y así estaremos en mejores vías, mucho más seguras porque nosotros empezamos a respetarlas y obedecerlas. Bueno chicos, hacerles recordar que nosotros como ciudadanos tenemos deberes y obligaciones y aprender más acerca de las señales de tránsito. Nos vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial. Gracias.